Así fueron los mejores momentos de la final y los videos más inéditos durante el partido. Dos jugadores de la NBA, estuvieron presentes en el estadio del Nashville SC, Giannis Antetokounmpo y Alexandro Tocounmpo, las estrellas de la NBA y accionistas de las streams. Se dio el tiempo de asistir al show premio antes a la final, el jugador realizó el clásico festejo del portugués Cristiano Ronaldo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pa, saca la bailada, ¡qué golazo! ¡Engannchale! ¡Papum! ¡Flektado de la Liga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Esperó, esperó! ¡Adivinó la jugada! ¡Y le ganó el partido! El primer trofeo con el Inter Miami y el número 43 en su carrera profesional. El crack argentino ganó 34 trofeos con el Barcelona, 5 con la selección argentina y 3 con el PSG, mientras que el brasileño Dani Alves tiene 43 títulos en su vitrina. El lateral se consagró en 23 oportunidades con el Barcelona, 5 veces con el Sevilla y 4 con la selección brasileña. Y además asumó dos títulos con la Juventus en Italia. Y en su país natal conquistó un título con Bahía y uno con Sao Paulo. Cabe recordar que el brasileño ya está retirado y se encuentra actualmente en prisión. Pero ustedes qué opinan ante todo esto, te estaremos leyendo en los comentarios.